Las dos primeras imágenes de la serie El mundo oculto de Sabrina, que este lunes dio a conocer la plataforma Netflix, muestran a la actriz Kiernan Shipka como Sabrina Spelman y una escena de su bautismo oscuro. La serie imagina el origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, como una oscura historia sobre el proceso de madurar que trata con el terror, lo oculto y la brujería. En esta adaptación, Sabrina lucha por reconciliar su naturaleza dual de mitad bruja y mitad mortal, mientras se enfrenta a las fuerzas malvadas que la amenazan a ella, a su familia y al mundo diurno en el que habitan los humanos. El showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, quien también se desempeña como jefe creativo de Arche Comics, escribió el guión de la serie, indicó Netflix en un comunicado. Aguirre Sacasa es productor ejecutivo junto a los colaboradores de Riverdale, Greg Berlanti, Sarah Schecter, el CEO de Arche Comics con Goldwater y Leito Landkrieger. El drama es realizado por Bernalis Productions, un estudio de TV de Warner Bros.